Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo fastboot en Sony Xperia 1.4. Para eso hay que pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y subir el volumen y apagar el dispositivo y después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Sony. Ahora suelto los botones y bueno ahora estamos en el modo recovery, para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección el botón de encendido y bueno de estas opciones elegimos el del fastboot, la tercera, confirmamos y ya estamos en el modo fastboot y para salir del modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí Reboot System Now para reiniciar el dispositivo, aquí navegamos de la misma manera, así, entonces elegimos Reboot System Now y confirmamos con el botón de encendido y esperamos y como ves, así salir del modo fastboot. Muchísimas gracias por ver el video, te imita el comentario abajo y suscríbete al canal, hasta luego. like on! ? ? ? ? ? ? ? ? ?